San Efren de Siria La próxima vez que cantes en misa, recuerda que, uno de los mayores responsables para que haya cantos e himnos en la Santa Misa, es San Efren. Nació en el año 306 en Nisib, Mesopotamia, actualmente es Irak. Su niñez fue alejada de la religión, puesto que su madre era cristiana, pero su padre no. Era pagano y no quería que su hijo se formara en el cristianismo. Con el tiempo, tuvo más acercamiento a la iglesia y ya cumplido sus 18 años, pudo recibir el sacramento del bautismo. Un día, Efren soñó que de su lengua parecía un racimo de uvas que se extendía por muchos lugares y daba frutos agradables para todos. Este sueño era una señal de lo que haría más adelante con todas las poesías que escribía y las convertía en cantos. Efren estudió para convertirse en sacerdote, pero cuando ya era diácono en el año 338, Nisib fue atacada por persas que querían erradicar el cristianismo en aquellas tierras, por lo que Efren y muchos católicos tuvieron que huir y se establecieron en Edesa en el año 360. El obispo de Edesa se interesó en las habilidades artísticas de poesía y canto de Efren, por lo que lo nombra director de la escuela de canto religioso de la ciudad. Allí, San Efren se dedicó a enseñar a otros para que, mediante los cantos, evangelizaran la doctrina católica, alejaran las herejías y aumentaran el fervor de los creyentes. Esto surgió de una idea de Efren de atraer más personas a la iglesia mediante cantos, así como hacían algunos paganos y herejes en sus sectas que atraían con cantos a algunas personas. Efren sabía que podía tocar el corazón de las personas con sus hermosas poesías convertidas en cantos y así llevar más almas perdidas al reino de Dios. Efren se quedó como diácono y no recibió el sacramento de la orden sacerdotal, ya que decía que se sentía indigno de serlo, a pesar de la gran cantidad de personas que ya lo consideraban un santo y un gran ejemplo de humildad. En el año 370 comenzó una gran escasez de alimentos. Los pobres no tenían nada que comer y los ricos tenían a rebosar alimentos, pero no querían compartir con nadie, ya que tenían miedo de que alguien se aprovechara y les quitasen su reserva de comida, por lo que intervino Efren y se ofreció como mediador entre los adinerados y los más necesitados. Sin dudarlo, los ricos aceptaron ya que confiaban mucho en él. Así Efren reunió a un grupo de personas para que le ayudaran y repartió los alimentos que eran donados entre los más pobres. De esta manera, todos pudieron sobrevivir a aquella gran escasez de alimentos de aquella época. Más adelante sucedió algo grande donde San Efren intervino y salvó la vida de miles de personas. Comenzó una epidemia y muchas personas al estar muy enfermas no podían ni ir a los lugares dirigidos a sanar a los enfermos. Efren se dispuso a reunir a un grupo de personas que le ayudaron a transportar a los enfermos y logró obtener la ayuda de 300 camilleros, quienes se dedicaron a darlo todo por aquellas personas. Al menos unos 77 himnos de San Efren se conservan actualmente y de esos, al menos 20, son dirigidos a nuestra Madre, la Virgen María. San Efren falleció el 9 de junio del año 373. Hoy en día, su legado permanece en nuestra iglesia y perdurará toda la vida. Esta es una de las oraciones compuestas por el santo hacia nuestra Madre. Mi Santísima Señora, Madre de Dios, llena de gracia, Tú eres la gloria de nuestra naturaleza, el canal de todos los bienes, la reina de todas las cosas después de la Trinidad, la mediadora del mundo después del mediador. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra mediadora. Mira mi fe, mira mis piadosos anhelos y acuérdate de tu misericordia y de tu poder. Madre de aquel que es el único misericordioso y bueno, acoge mi alma y mi miseria, y por tu mediación, hazla digna de estar un día a la diestra de tu único Hijo. Amén. Si deseas ver esta oración escrita, la puedes encontrar en el enlace del primer comentario. San Efren, patrono de los directores y líderes espirituales, ruega por nosotros. San Efren. Gracias por ver el video.